La actriz Yadira Carrillo, al igual que toda su familia, están viviendo un momento sumamente difícil. Según se dio a conocer, uno de los sobrinos de la actriz, llamado Saúl Carrillo, tuvo un fuerte incidente, en el cual perdió la vida. El hombre de tan solo 39 años de edad se encontraba a bordo de su vehículo, en la ciudad de Aguascalientes, de donde es originaria la familia de Yadira. Por un momento él se distrajo y fue lanzado por el tren. Se ha inferido que el sobrino de la actriz se encontraba estacionado o circulando las vías, sin percatarse que el tren venía directamente hacia él. De igual manera, a través de diferentes cuentas, se dio a conocer que este hombre se encontraba distraído utilizando su teléfono celular. Por esta razón no notó que el tren venía rápidamente. Aunque esta información no ha sido confirmada, se dice que al joven le sobreviven su esposa y dos hijas. Aún así, Yadira Carrillo ha permanecido en total silencio. A través de sus cuentas oficiales, ella no ha mencionado absolutamente nada. A través de una cuenta oficial en Instagram de espectáculos, se puede leer el siguiente mensaje. Pierde la vida en Aguascalientes, el sobrino de la actriz Yadira Carrillo, Saúl Carrillo, de 39 años de edad, fue impactado y arrastrado por el tren. Gente cercana al lugar comenta que el chico iba en el celular y no se percató que el tren se acercaba. A pesar de que Yadira Carrillo no ha mencionado nada, quien le mandó un conmovedor mensaje, fue su gran amiga y compañera Galilea Montijo. Ella le quiso mandar a través de un mensaje todo su apoyo. A través del matutino de Televisa se presentó una cápsula de la pérdida del joven, ante la cual Galilea expresó. La noticia de Yadira Carrillo y su sobrino, vaya, no, qué tristeza. Mi Yadi, te amo, te mando muchos besos. La última vez que los medios de comunicación se encontraron a Yadira Carrillo, fue cuando ella fue a visitar a su esposo, el abogado Juan Collado, a las instalaciones de la policía, donde él permanece desde el 2019. Al llegar, rápidamente Yadira evitó a los medios de comunicación. Muchas personas afirman que Yadira evitó a los reporteros, principalmente por toda la situación que está teniendo su también compañera y amiga, Inés Gómez Montt, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. La actitud de Yadira últimamente también ha saltado mucho, porque normalmente ella, cuando llega a las instalaciones, se detiene y habla con la prensa. Ella normalmente ofrece distintos detalles acerca de su estado de salud y el de su esposo. A pesar de que no se ha sabido nada de Yadira Carrillo, sus seguidores le mandaron todas sus condolencias a través de redes sociales. Ellos le han hecho llegar muchísimas muestras de cariño y condolencias debido a la pérdida de su sobrino. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.